La nave del olvido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pide Espera, aún me quedan En mis brazos primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas que morirían En mis manos si te mueres Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me mariría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me mariría Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Espera, aún me quedan Alegrías para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera, no entendería No entendería mi mañana Si tú te fueras Y hasta te admito Que tu amor me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Una noche más Me moriría Si te vas Espera No te vayas Espera ¿De dónde vas? Espera Espera ¿De dónde vas? No te vayas Desespera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vayas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, una hora, un minuto más Que yo me muero si te vayas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vayas Espera un poco, que yo me muero si te vayas Espera un poco, que yo me muero si te vayas Espera un poco, que yo me muero si te vayas Espera un poco, que yo me muero si te vayas Espera un poco, que yo me muero si te vayas Espera, espera, respira, respira Espira, respira, respira Abrázame Abrazame Abrazame Gracias por ver el video.